Hay muchas dentro del Código Penal, pero habla del movimiento feminista, el movimiento feminista tiene que le importa un bledo la mujer, sus problemas, las circunstancias de las mujeres, etc. Se han arrogado los problemas y el destino de la mujer y todo lo que no sea lo que ellos defienden, pues les importa un bledo. Pero de todas maneras, decir a Josué que se te ha pasado una cosa muy importante, las playas, una playa en cada barrio. Para mí la medida estrella, tener una playa en cada barrio... Y el Tinder para el canto gregoriano y la app esta, que si vives con tu pareja, ahí te tiene controlado el porcentaje de veces a la semana o al mes que has puesto tú la lavadora y el porcentaje que lo ha puesto ella. Se me ha pasado. Pongo que también controlarán dentro del acto en sí, del acto íntimo, pues un poco si está bien, si está equilibrado, en fin, ya saben ustedes a lo que me refiero, no sea que una parte obtenga más placer que la otra, ¿no? Todas estas propuestas son unas propuestas enteramente delirantes. No entran ni a evaluar los problemas de la ciudadanía porque no les importa absolutamente nada. En Madrid, tengo la sospecha, ellos saben más de la política diaria, yo estoy un poco más fuera porque llega a ser nauseabundo seguir día a día las noticias de la política española por su bajo nivel, por su ordinariedad, por su inmoralidad. Pero es muy posible que, hablando con Josué antes de entrar en el programa, que Podemos no entre en Madrid, en la Asamblea de Madrid, con lo cual nos felicitaremos y dejaremos de oír este tipo de chorradas. Y en el ayuntamiento. Al menos en nuestra comunidad. Decir a Hugo Pereira que, al respecto de las mascarillas del hermano de Ayuso, que hay que distinguir entre, cuando se analiza una cuestión, entre si esa cuestión es delictiva, parece ser que no, como tal has explicado, si es inmoral o si es fea, si es estéticamente fea. Y indudablemente que el hermano de la presidenta se dedica a estas líneas es feo. Se sigue dedicando años, toda la vida, toda la vida al mercado, al mercado sanitario, toda la vida. Toda la vida haciendo contratos con la administración de la Comunidad de Madrid, toda la vida. Sí, claro, solo faltaría. Con Ayuso y sin Ayuso. Pero no me interrumpas que ya me digas y luego pasa lo que pasa. Faltaría más que fuera fontanero y hubiera metido a llevar las mascarillas. Claro, evidentemente queremos pensar los madrileños que se dedica a estas líneas y la ha metido. Ya faltaría más que se dedicase a tener una churrería en Chamberí. Pero es feo. Es feo y habría que ver si es incluso inmoral. Feo lo es. Delito parece que no. Y muchas veces, no voy a decir lo de la mujer del César, que está bastante archisobado, pero indudablemente muchas veces, aunque se dedica a esas líneas, hay que mantener fuera a los familiares que se puedan beneficiar. Precisamente, y entre otras cosas, primero porque no hay que hacerlo. Si hay que explicarlo vamos mal. Pero además porque te va a salpicar y va a quedar, como digo, feo. Bueno, antes no hemos hecho hincapié en la cuestión de Pablo Iglesias con las residencias. Sí, sí, y vamos a seguir. Como asumió esa responsabilidad, que has puesto el vídeo muy certeramente, y luego desapareció y echando la culpa, en este caso, a algunas comunidades autónomas. A todas, pero en las que gobernaban ellos. Si todas las comunidades autónomas se encargaban de la gestión, en tiempos del COVID, de las residencias, habrá que responsabilizar a todas. Y parece ser que solo se responsabiliza a Madrid, a Ayuso, porque es del Partido Popular, pero en otras comunidades no se responsabiliza. Habría que hablar, cuando hablamos de estas cuestiones del COVID, de todo el tratamiento que se nos dio a la ciudadanía, no solamente a los que fallecieron abandonados a su suerte, sino a esos familiares que no les permitieron ir a ver a sus familiares muertos, no les dejaron ir al entierro, o a todos los comunes ciudadanos que tuvimos que padecer el ilegal, el inmoral y el feo tratamiento que nos dieron a raíz del COVID, secuestrándonos en nuestra casa, obligándonos a llevar un, sin ningún tipo de cuestión médica real y científica, un trapo en la cara, obligándonos a bajarnos de los transportes por no llevar eso, acosándonos, intentándonos echar del trabajo, tratándonos como apestados, gentes que tendrían que dar explicaciones frente a un tribunal cuando dijeron que los que no queríamos ponernos sustancias experimentales en nuestro cuerpo tendríamos que ser segregados de la sociedad, no ser tratados en la sociedad social, eso yo creo que habría que ir más por ahí. Y decir, y con eso terminar, que tanto el Partido Popular confijó la cabeza como el Partido Socialista estuvieron de acuerdo en implantarnos aquellas normas draconianas e inmorales. Gracias.